A la buena y sin engaño Para mí quiero el provecho Y para ti el daño El día de hoy estamos con Jonathan Becerra Qué gustazo nuevamente que estés aquí en como dice el dicho hermanito Gracias, otra vez a ustedes por invitarme Es un placer estar aquí Aparte con una historia que lamentablemente tiene toda la razón Porque hay gente muy pasada Que no le importa pisar a los demás Con tal de ser exitoso Tener poder, tener dinero Pues sí, fíjate Es una cosa que siempre va a haber Inconformidad a lo material Siempre va a haber como En vez de usarlo Para lo positivo Lo espiritual, estar bien contigo mismo Para dar amor, cariño Siempre va a existir el materialismo Lo superficial Y por ese tipo de cosas No sé, se van más allá de eso Que a los sentimientos de las personas Y por eso los dañan Pasan por encima de ellos Sí, la verdad Digo, a mí me ha pasado Que hay gente que te pone el pie Y que No, en esta carrera Así de que A veces ni te pasan castings O te dicen mentiras Y dices Híjole Estamos también en un mundo muy competitivo Entonces siempre queremos estar todos ahí Enfrente de Pero Fíjate que dijo Una vez Odín Dupeirón No sé si lo puedo usar Todos quieren ser el número uno ¿No? Todos siempre quieren ser el número uno Bueno, yo soy el tres Que vayan en ¿Cómo era? Que el uno y el dos Se vayan a dar en la torre Y yo me voy después tranquilito Y puedo ser feliz siendo el número tres Y no hay bronca, ¿no? Ah, pero bueno Digo, siempre vivimos En un mundo muy competitivo Materialista Digo, no todos somos iguales Cada cabeza es un mundo Y Pues yo digo Por ejemplo Yo soy una persona Que se ayuda mucho a las personas A los demás Pero porque tengo conciencia Y hay gente que no Pero digo Si vamos a mandar un mensaje A esas personas De que Pues digo Lo demás siempre va a estar Lo que a veces no hay Y a veces nos lamentamos Por perder a aquellos Que más queremos Cuando en realidad Es más eso O sea, en vez de Todo lo que está detrás Pero bueno Yo digo que Siempre pasa eso Y Pero pues hay que mandarles Un mensaje, ¿no? A que A que no sean así Y que pues la vida Es corta Hay que disfrutarlo Con nosotros Que seamos felices Y no lastimen a la gente Eso, caray Oye, ¿de qué va tu personaje? Porque Me parece que te comiste La torta antes del recreo Ah, caray Pues yo creo que sí Porque Este personaje Se llama Steven Y está enamorada De Chantal Que es la La que todos Están en este capítulo Y pues bueno Tiene una relación padre De alguna forma Pues sí es como Que en cierto punto Todo este tiempo Del carnal La mente carnal Andan cachondos Y se les pasa la mano Y pues por no cuidarse Por no cuidarse No tener conciencia Pues esta chica Resulta estar embarazada De mí Y pues yo no lo acepto Y en vez de tomar Esa responsabilidad Decido irme Pero lo hago Con tal de O sea De trabajar Y O sea De hacer algo Para regresar Pero eso es algo Que nunca comunica Aparte se desaparece La novia Porque siente Que no la apoyé Entonces Pues sí Queda embarazada Y yo obviamente le digo Oye, pero pues ¿cómo? Estamos muy chicos Para estar casando ¿Cómo que cómo, no? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo que cómo, hermano? No, pero este capítulo Está intenso Aparte hay un buen reparto Está muy padre Y aparte pues bueno Palmeira ya he trabajado Con ella Ha sido mi pareja En otro dicho En la idea de Guayal Guapísima Sí, está muy bonita No, pues una buena amiga La quiero mucho Y este Y pues ahí ya Oye, pues una recomendación A todos los chavos Que nos están viendo Pues que hagamos las cosas bien Que no te necesitamos De tirar a los demás O de ponerles el pie A los demás Para nosotros poder llegar Al éxito también Y como tú lo decías Si eres el tres No importa Pues sí, claro Pero mira Pues siempre hay que echar la mano Al final del día Si vibras en una energía buena Haces las cosas bien Pues todo se te va a regresar Digo No necesitas estar pidiendo algo a cambio Yo creo que si tú estás bien contigo Puedes estar bien con los demás Y pues ayudando a los demás Siempre va a salir todo Hermano, muchísimas gracias Y no nos vamos a perder este dicho No, pues no se lo pierdan todos Este Es un placer Y pues no se lo pierdan Por las estrellas Así es Ya lo saben No se pierdan A las cuatro y media Bueno, cuatro y media Siempre digo a las cinco Pero bueno A las cuatro y media Perfecto Por las estrellas Como dice el dicho Ya lo saben Hasta luego